Oye, escucha, estamos midiendo el canalón, es un... Tiene Antonio aquí un problema... No, pero es que me ha dicho... Josefa, que es que me han dicho que tenemos que ponerlo hoy, si es que yo no quiero tampoco... Perdone, que yo no soy Josefa, se ha equivocado. Es que me ha llamado tu cuñada esta mañana, a primera hora, y estamos haciendo, digamos, lo del canalón. Y me ha dicho... No, pero es que me ha dicho Pepe que es que tú no quieres saber nada y eres tú la presidenta. Pero, perdone, que no soy Josefa, ni soy la presidenta de donde usted está diciendo. Está confundido, a ver si es con el 80. No, es que ayer hablé con tu cuñada, con María José, y me estuvo... Pero que yo no tengo ninguna cuñada que se llame María José. Bueno, déjame que te lo explique, déjame que te lo explique. Ayer estuve con ellos porque estuvimos intentando bajar el tubo de la caldera. Y me estuvo comentando de que tú, como presidenta de la comunidad, que es que te desentiendes de las cosas. Perdóneme, pero que está confundido. Ha llamado a otro número. Yo no soy presidenta de donde usted está haciendo. Y no me llamo como usted dice. Y no tengo una cuñada que se llame María José. Claro, es que a mí me dijo... No, pero vamos a ver una cosa. Lo importante de esto es, si yo tengo las medidas que me ha dado Angelita, ¿yo lo puedo terminar? Perdóneme. Dime, dime, dime. ¿Cómo le puedo decir que está usted hablando con la persona que no es? Pero, Goyita, que me lo... Que está confundido usted el teléfono. Pero, Goyita. Que será el 80 en vez del 81. No, si es que escucha... No, ja, 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 no. Ja, 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 no. Que si es que me lo dijo tu cuñado, Pedro. Pero perdóneme, que yo no tengo ningún cuñado, Pedro. Lo siento. Voy a colgar. No, no cuelgues. ¿Cómo que no cuelgues? Sí, estoy diciendo que no soy y que está usted llamando a tu teléfono. Déjame que te explique un momento. Sí. Oye, que me había equivocado y estaba hablando con Carmen y no está Goyita. Vamos a ver, estamos aquí intentando lo del tema este del canalón. Hay un problema de medidas. Yo estaba hablando con José Luis y me ha dicho... ¿Usted dónde está el canalón? No, si es que he llamado antes a una señora, he llamado antes a una señora que se ha puesto que tenía razón, que me estaba equivocando porque no es Goyita. Entonces, eh... Perdóneme, lo siento. Pero ¿usted quién es? Diga. ¡Oye! Sí, sí, dígame. Escucha, que es que está hablando con Goyita y no se entera. Vamos a ver. Estamos con lo de los canales. Estamos con las medidas. Que me ha dicho tu cuñada que tú eres la presidenta y que tú no quieres saber nada. No, no, mire, me parece que es que se ha confundido, ¿eh? No, 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 Goyita, porque yo sé que tú no quieres saber nada de esto. Y hay que... Mira, es que, es que, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, dime, dime, dime. Ni tengo nada que ver con Goyita ni nada. Yo no me llamo Goyita, no tengo que ver nada, ¿me entiendes? Entonces, lo que te quiero comentar es lo siguiente. He hablado con tu cuñado y me ha dicho que tú no querías saber nada porque tú la obra ya la terminaste. Pero hay que poner... Que no, que no, que sí. Que sí, que sí, que sí, Goyita, que sí. Que yo no soy Goyita, yo no me llamo Goyita, perdone. Si te llamas Goyita porque te estoy conociendo la voz. Que yo no me llamo Goyita, perdone. Que yo no... Si te llamas Goyita, hombre. No, pues si me llamo Goyita no tengo que ver nada. Ni con Goyita, ni con Goyita, ni con nada. Vale, otra cosa. ¿Has visto a Pascual? Vamos a ver que le estoy diciendo que no tengo que ver nada con nadie. Pero que sí has visto tú a Pascual hoy. Que le cuelgo, eh, va. Oye, oye, oye.